Hola a todos, muy buenas. Hoy vengo a hablaros de un poco de historia, pero desde la perspectiva de las pandemias que ha sufrido la Tierra desde 1320. En 1320 tenemos la peste negra, causante de miles de muertos por todo el mundo. Esta enfermedad iniciaba con dolores de cabeza, fiebre y escalofríos. Y se denominaba así porque le salían manchas negras y moradas a los infectados. En 1520 tenemos la viruela. Se dice que los colonos españoles la llevaron con ellos a México, provocando la muerte de entre 2 hasta 3,5 millones de personas, por lo que provocó un gran descenso de población en América. Por supuesto, los colonos españoles aprovecharon esta oportunidad y arrasaron con todo el país. Se llevaron todas las riquezas de Tenochtitlán. En 1620 tenemos una infección desconocida. Los colonos de Plainmouth, una ciudad del condado de Devon, al suroeste de Inglaterra, se fueron confiados en conquistar Estados Unidos. Pero lo que nunca imaginaron es que la embarcación se infectara de un virus desconocido, que arrasó con miles de muertos. Y además, al llegar, esparcieron el virus por toda la costa este de Norteamérica. En 1720 tenemos la plaga de Marseille. El 25 de mayo de 1720 llegó a Francia, concretamente a Marsella, un cargamento de finas ceras y fardos de algodón, que resultaban ser infectados por una bacteria conocida por el vacilo de Yersin. No se sabe de dónde viene ni su origen, pero fue la causante de muerte de más de 100.000 habitantes. En 1820 tenemos el cólera. Esta enfermedad llegó a Filipinas, Indonesia y Taiwán. Luego se expandió por el oeste de Ceilán, India. Y en unos meses llegó a Persia, Arabia, Siria y a Vietnam. En un año después, alcanzó el territorio iraní del Imperio Ruso. Y estos fueron contaminados por el ejército enfermo. La cuarentena traspasó fronteras. Y a través de tripulantes de barcos, muchos entraron en cuarentena. Y navegaron a la deriva con la certeza de que iban a morir al 100%. Más de 100.000 personas habían muerto. En 1920 tenemos la peste neumónica o la gripe española. Esta pandemia fue conocida por la peor pandemia mundial. Porque causó la muerte de más de 50 millones de habitantes por el mundo. Y causaba problemas respiratorios. Y por fin llegamos al 2020. Tenemos el coronavirus. Como todos sabemos empezó en Wuhan, en China central. Es una enfermedad que se ha propagado por todo el mundo. Causando miles de muertes cada día. Y sigue arrasando. Todavía siguen investigando alguna cura para esta enfermedad. Todos los países han tomado severas medidas. Como el cierre de fronteras. Y medidas de seguridad para el bien común. Y para protegernos. Y también para proteger a aquellos seres queridos. Nuestras familias especialmente. ¿Qué pensáis de todas estas pandemias mencionadas? ¿Pensáis que es coincidencia que siempre coincida con el número 20? ¿Conspiración o coincidencia? ¿Invento, naturaleza o dios? Bueno, comentadme abajo y espero que os haya gustado el vídeo. Y muchas gracias por escucharme. Y hasta otro. ¡Gracias!